Nos ubicamos en la colonia 5 de marzo, después de 13 años, según nos dice don Pablo Martínez, que es el vicepresidente del patronato de esta colonia, pues nos dice que están satisfechos, que están alegres, contentos, porque después de tantos años han llegado o ha habido repuestos de parte de la Municipalidad de Lanchito para el raspado de calles. ¿Es así, don Pablo? Sí, es correcto. Agradezco el espacio que nos dan para expresar nuestra satisfacción. Estamos contentos porque después de 13 años de estar aquí en estas tierras, pues es la primera vez que nosotros estamos recibiendo esta ayuda de parte de la Municipalidad. Y aprovecho este espacio para decirle al señor alcalde, de que no solamente necesitamos que nos aperturen las avenidas, también las calles de este a oeste. Lógicamente entendemos que no lo van a poder hacer ahora, pero ya quedan ya comprometidos con nosotros, echarnos una manito para diseñar bien las calles de nuestra colonia. ¿Cuántas serían las calles o cuántas serían las avenidas que estarían reparando el día de hoy? Sí, importante la pregunta, pues serían tres, cuatro, cuatro avenidas las más importantes. Esto viene a traer desarrollo y el buen estado de las calles, tomando en cuenta que la mayor parte de las calles de Lanchito están en condiciones no actas, pero ya hoy ustedes ya van a tener calles en mejor estado. Así es, como usted lo dice, ya con este raspado de calle que están haciendo, pues los taxis vienen aquí a sacar gente y a dejar. Luego vienen aquí otros carros, como por ejemplo los repartidores de gas, LPG, también nos dan el servicio aquí a domicilio. Y bueno, nos visita alguien, pues también tiene ya la comodidad de entrar a la colonia, ya en su carro, sin temor alguno, que se le va a dañar su carro en los paches. Me dice usted que es primera vez que rapa las calles. Primer vez, sí, es primera vez, es por eso que nos sentimos contentos y esperamos que de aquí ya vamos a tomar ya más seguido, hablar con el alcalde de que sabemos que él va a estar más pendiente porque sabe que no es todo el trabajo, hay que hacer un poco más, hay que aperturar todas las calles, ¿verdad? Que son aproximadamente unas 12 calles, sí, 12 calles, sin contar las tres avenidas. Correcto. Ahora, dentro de estos proyectos de desarrollo, porque este es un proyecto de desarrollo, el buen estado de las calles, ¿qué otros proyectos están gestionando, don Pablo? Ah, pues sí, es importante la pregunta, fíjese. Entonces, estamos también esperando de que nos atiendan con el proyecto de alcantarillado sanitario y creemos que este trabajo que estás haciendo, pues es como el inicio, porque aquí están ya diseñando las calles, ya ahora ya con este diseño, ya el ingeniero que puede venir a hacer la topografía de las aguas negras, pues se ubica mejor, ¿verdad? Es otro proyecto que estamos anhelando. Y arrimado a eso, podemos decir así, también nos ha prometido que nos van a dar otra bomba que va a venir a mitigar, una bomba con otro pozo, sí, otro pozo, que va a venir a paliar un poco la necesidad del agua en tiempos de sequía. Don Pablo Martínez es el vicepresidente del patronato de la colonia 5 de marzo. ¿No se explica que después de 13 años de permanecer como vecino en esta colonia, por primera vez hay raspado de calles y avenidas?